Así damos inicio a esta entrega desde Cochoamba para todo el país. El tipo de inmueble es un amplio, amplio terreno en venta, con galpón y con construcción, medias aguas. La zona en la que se encuentra es Chimba, sí, zona Chimba, cerca a una avenida principal. Empezamos, gracias por acompañarnos. Bienvenidas, bienvenidos a Nivel Bolivia. Estamos llegando desde Cochoamba. Quédense con nosotros, tenemos información importante y detalle que deseamos compartir sobre este inmueble en oferta. También tenemos, por supuesto, que darles a conocer el precio propuesto por el propietario, 230 mil dólares, que es un negociable, sí. Oferta vigente la presentamos aquí, en Mave, para todo, para toda Bolivia. Estaremos también compartiendo información respecto a la ubicación precisa en un mapa satelital, como ya es costumbre, información de a detalle, información que usted desea y debe conocer. Soy Marcela Gandarillas y junto a Carlos Sillanes, experto en bienes raíces y marketing inmobiliario, estamos listos para comenzar. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, queridos amigos? Reciban una cordial bienvenida a esta nueva entrega de Mave. En los próximos minutos, desarrollaremos información precisa de esta muy buena oferta, terreno en venta, totalmente amurallado, con amplio frente, en excelente ubicación. Datos importantes de esta muy buena oferta para inversionistas, sí, para constructores también. Son 551 metros cuadrados de extensión, los que tiene ese terreno, este lote, con 19 metros de frente, amplio el frente, ubicado a tan solo una cuadra de la avenida principal Ingabi. Nos estamos situando en Zona Chimba, esto en Cochoamba. Vamos revisando imágenes de esta oferta. Cuenta con galpón, sí, estamos viendo el galpón con superficie de 15 por 5 metros. Además, además del galpón, cuenta con baños diferenciados para damas y varones. También cuenta con una construcción medias aguas. La oferta va para ustedes, inversionistas, constructores. Es ideal para construir un edificio con departamentos. Por la ubicación es magnífica la propuesta que le presentamos. El precio, 230 mil dólares, a tan solo una cuadra de la avenida Ingabi. Recuerda, estamos ubicándonos en Zona Chimba. Esta oferta, este lote a la venta, tiene la forma completamente regular. Además, cuenta con los servicios instalados, incluido el gas domiciliario. Vamos viendo imágenes del medidor del gas domiciliario. Por la zona tenemos varios lugares referenciales, como el Centro de Salud Chimba. En esta imagen nos quedamos para poder destacar la amplitud del frente. Lo reitero, son 19 metros de frente. Cuenta con las dos puertas ya instaladas, la puerta al garaje y la puerta peatonal. La superficie, otra vez la damos a conocer, son 551 metros cuadrados de superficie. Terreno a la venta, con galpón y con construcción medias aguas. La ubicación Zona Chimba, teléfonos de contacto con el propietario. 724-76-724 y 724-68-737. Presentamos la ubicación exacta de este terreno ubicado en Zona Chimba. Como podemos observar, se encuentra a tan solo una cuadra de la avenida Melchor Pérez de Holguín y hacia el lado norte, a una cuadra muy corta, la avenida Ingabi. Muy cerca del terreno se encuentra la estación de servicio Cochabamba, como también el surtidor Petrogas. Información importante y a detalle. Si usted quiere más, saber más de esta oferta, comuníquese con el propietario. Una vez más la presentamos para usted a nivel país. Oferta de lote en venta en Zona Chimba, ubicado a tan solo una cuadra de la avenida principal Ingabi, con amplia superficie, 551 metros cuadrados, con frente de 19 metros y fondo de 29 metros, completamente amurallado, con forma regular. Cuenta con construcción, medias aguas y galpón amplio, además de baños diferenciados para damas y varones. Con los servicios básicos instalados, incluido el gas domiciliario, con excelente acceso a diferentes líneas de transporte público, se acepta financiamiento bancario, atención inversionista. El precio, 230 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. El precio, 230 mil dólares. Ideal la propuesta dentro de su presupuesto. Constructor, inversionista, terreno con galpón y construcción medias aguas, ubicado a una cuadra de la avenida Ingabi, esto en Zona Chimba. Más información, la invitación una vez más se la extiendo a usted. Comuníquese en este instante con el propietario. Oferta vigente, la presentamos así. Con los teléfonos de contacto directo con el dueño. Gracias por su atención. Estos espacios están para ustedes también. Si desean ofertar, presentar sus inmuebles en oferta a nivel Bolivia de forma atractiva y con sus teléfonos de contacto en pantalla. Hasta pronto. Gracias, amigas y amigos de Bolivia entera. Carlos, hasta pronto. Gracias, queridos amigos, por su atención. Será hasta una próxima oportunidad. Oferta de lote en 20 en Zona Chimba, ubicado a tan solo una cuadra de la avenida principal Ingabi, con amplia superficie, 551 metros cuadrados, con frente de 19 metros y fondo de 29 metros. Completamente amurallado, con forma regular. Cuenta con construcción, medias aguas y galpón amplio, además de baños diferenciados para damas y varones. Con los servicios básicos instalados, incluido el gas domiciliario. Con excelente acceso a diferentes líneas de transporte público. Se acepta financiamiento bancario, atención inversionista. El precio, 230 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Para más información, comuníquese con el propietario.